Esta salpita que yo te traigo es pa' que la bailes tú Con un ritmo tan caliente te lo traigo yo de su Esta salpita tan vacilona es pa' que la bailes tú Con un ritmo tan caliente te lo traigo yo de su Ay no puede ser, no, no, no puede ser Ay como baila esa mujer, no, 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 no No puede ser, no, no, no puede ser Ay como baila esa mujer Con el ritmo de tu caera que no paran de bailar Bailemos toda la noche con ritmo de carnaval Con el ritmo de tu caera que no paran de bailar Bailemos toda la noche con ritmo de carnaval Ay no puede ser, no, no, no puede ser Ay como baila esa mujer No puede ser, no, no, no puede ser Ay como baila esa mujer Esta salpita tan vacilona te la traigo del Brasil Con este ritmo vacilón te lo traigo para ti Esta salpita tan vacilón te la traigo del Brasil Con este ritmo vacilón te lo traigo para ti Ay no puede ser, no, no, no puede ser Ay como baila esa mujer No puede ser, no, no, no puede ser Ay no puede ser, no, no, no puede ser Ay como baila esa mujer No puede ser, no, no, no puede ser ¡Ai, como baila! ¡Ezagüe! ¡Ai, como baila! Subir al cielo para besarle los labios Y yo la quiero para besarle los labios Y yo la quiero Y yo la quiero Cuando me miran sus ojos por ella muero Cuando me miran sus ojos por ella muero La quiero sí, la quiero sí La quiero sí hasta que me muera Y hasta que me muera ella para mí Ella me llama gitano Y yo amor Y yo amor Ella me llama gitano Y yo amor Ella me llama gitano Ay, yo amor Y yo amor Ha nacido amor profundo Entre los dos Un amor profundo Ay, entre los dos La quiero sí, la quiero sí La quiero sí Y hasta que me muera Y hasta que me muera Ella es para mí Es una amapola Y entre trígales verde Y entre trígales verde Cuando me miran sus ojos por ella muero Cuando me miran sus ojos por ella 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 La quiero sí, la quiero sí, la quiero sí, la quiero sí, la quiero sí La quiero sí, hasta que me muera y hasta que me muera ella es para mí. Pasa la vía y más la quiero, y más la quiero. Pasa la vía y más la quiero, pasa la vía y más la quiero. Y más la quiero, va a nacer una estrella allá en el cielo, va a nacer una estrella allá en el cielo. La quiero sí, la quiero sí, la quiero sí, hasta que me muera, y hasta que me muera ella es para mí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se fue mi amor de mí, no sé si volverá, pero presiento que ese amor jamás podrá vivir feliz nunca en su vida. Se fue mi amor de mí, no sé si volverá, pero presiento que ese amor jamás podrá vivir feliz nunca en su vida. Tendré que acostumbrarme a vivir solo en silencio, tratar de enamorarme y olvidarme de sus besos, y de aquello tan bonito que quedó en nuestra hoguera, solo quedan cenizas de dolor y de tristeza. Se fue mi amor de mí, no sé si volverá, pero presiento que ese amor jamás podrá vivir feliz nunca en su vida. Se fue mi amor de mí, no sé si volverá, pero presiento que ese amor jamás podrá ser feliz nunca en su vida. Se fue mi amor de mí, no sé si volverá, pero presiento que ese amor jamás podrá ser feliz nunca en su vida. Se fue mi amor de mí, no sé si volverá, pero presiento que ese amor jamás podrá ser feliz nunca en su vida. Se fue mi amor de mí, no sé si volverá,